Hola amigos, les habla Jorge Garibaldi, el creador de Podcast Toyo. Antes de empezar con el episodio de hoy, quiero pedirles disculpas por algunos problemas técnicos que tuvimos ayer durante la transmisión y donde la conexión con el sensei a veces se caía. Espero puedan disculparnos y que de todas maneras el episodio de hoy les sea disfrutable. Hola amigos, bienvenidos al episodio número 142 de Podcast Toyo, el podcast sobre karate y sus practicantes. Hoy tenemos un episodio especial para ustedes porque vamos a hablar sobre el karate desconocido de Okinawa. Todos hemos oído hablar del Motoburriu, pero muy poquitos sabemos algo de él. Entonces, para ayudarnos en la tarea, tenemos al sensei Adrián Fernández, que nos va a ayudar con la tarea. Y también tenemos, por supuesto, a José Navarro sensei y Mario Borrón sensei. Bienvenido sensei. Hola. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, gracias por estar aquí y bueno, estamos súper contentos de tenerte aquí, de que nos des la oportunidad de explorar este universo del karate que nos resulta tan extraño y tan lejano en la historia. Gracias por estar. Sensei, antes de empezar, para contextualizar un poco, te pediría si no nos contarías un poquito sobre tu camino personal hasta llegar al Motoburriu. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. A ver, tengo 54, casi 55, en hidroelectrónico, en sistemas y bueno, por el año 1986 arranqué artes marciales. Como la mayoría, por lo que uno veía en televisión, Bruce Lee, Kung Fu, yo iba a un club de hacer natación y pasábamos siempre por la entrada, que había la pista de básquet o de patín y veía, yo veía a alguien de blanco que estaban entrenando, después me enteré que era karate y me anoté ahí en el 86. Problemas de asma, por lo cual ahí, tratar de hacer deporte para empezar a entrenar y estar mejor. Terminé entrenando Yotokan. No había mucho en Bahía Blanca, acá en Argentina, que predomina en Yotokan. Creo que sí hay un... debe haber un dojo de Goshu Ryu y uno de Yorin Ryu, pero nada más, después es todo Yotokan. Así que hice mi primer año en Yotokan, terminando la secundaria, rendí cinturón amarillo. Lo que no me convenció es que me querían obligar a competir y a mí competir no me gustaba. Arranqué la universidad y lo dejé. Y en el club de la universidad, que se va en deporte y todo eso, veo que también dan karate. Voy a mirar qué es, un estilo okinawense, los dojos Ken, ahora actualmente, si no se llamaba Senjo Sorin Shikenpo de Tumaiti. En aquella época, muy difícil tener internet, poco había y nada, alguna revista que uno consiguiera. Pero bueno, a mí me dijeron, es okinawense de Tumaiti, vino Karate Kid, y la isla de Tomari y todo. Bueno, Tumaiti, lo mismo, Sorin Shikenpo. Trataba de investigar, pero mucho no encontraba. Ahí estuve más o menos unos 11 años. Los últimos tres años fueron como cinturón marrón. No podía subir a negro porque quien estaba arriba mío no rendía. Fin de la carrera, pedirme que viajara a Buenos Aires una semana para rendir. Y terminando la carrera, la verdad que no me dio, lo dejé. En paralelo empecé a hacer Kung Fu por cosas que ustedes mismos también comentan. Me sentía muy rígido y quería algo más flexible. Por lo cual empecé a practicar Kung Fu un par de años mientras hacía Karate. Me recibo y termino en Buenos Aires trabajando. Cuando voy allá, el hijo de Shigeo Nakasato, que era el estilo, daba en Jardín Japonés. Me voy al Jardín Japonés, tomo dos clases con él, le digo, mirá, vengo a entrenar con tal, cinturón marrón, tal, tal. Bueno, un cinturón por clase, así te revalúo, perfecto. Primera clase, segunda clase. El otro día te lo comenté a vos, Jorge. Y me dice, saltá la soga. No sé saltar la soga. Y nunca salté la soga. Y no es algo que me interese. Y me tomó el pelo. Y la verdad que no me gustó. Y dije, bueno, busco otra cosa. Seguí con lo que sabía. Iba cada tanto a Palermo a entrenar un poco solo. Y hasta que por ahí un día mi señor me dice, ah, en el gimnasio que voy yo hay unos que están de negro y blanco, de ese Karate. Si querés ir a mirar. Bueno, estábamos hablando, esto era el 1999, 2000 más o menos. Así que terminé yendo al gimnasio. Hablo con los profesores. Qué es lo que se hace. Me dice, no, un estilo kinahwense. Era en el momento en que mi sensei había conocido a Sensei Shiroma. Había viajado a Okinawa. Había estado un mes en la casa de Shiroma entrenando. Él venía a Yorinryu. Le pidió al cenar. Shiroma va a hacer una exhibición. Y mi sensei, el 99, va a Argentina. Okinawa le pide que le presente a Shiroma. Se lo presenta. Lo acepta como para que vaya a entrenar. Y hace un segundo viaje donde está un mes con él. Y ahí lo acepta como alumno y como representante de la escuela. Por lo cual yo caí en el estilo cuando estaban arrancando casi. Creo que fue cuando yo fui. No sé si estaba o estaba allá en Okinawa. Y bueno, después seguí este estilo. Nunca lo dejé. En paralelo sí hice un año nueve meses. Te estás cortando, sensei. ¿Hola? Sensei, ¿nos escuchás? Sensei, te cortaste. No te entendimos nada. Se te cortó la... Sensei, ¿nos escuchás? Sí. Tu conexión está muy baja. Te cortaste. No te entendimos nada. ¿El volumen? No, la conexión. La conexión. Te frenaste. Y... A ver. Y no te escuchamos nada. Empezá de vuelta. ¿Ahora? ¿Empiezo de vuelta? Desde Palermo. Desde Palermo. Bueno. Cuando me dice la parte que me dice mi señora que había un karate donde llegó el gimnasio. Voy a mirar y era Motoburriu. En aquel momento se llamaba Kenpo Ujitsu. Después le fuimos cambiando el nombre a Motoburriu. Y mi sensei era la época en que él había conocido a Shiroma y había viajado a Okinawa. A Shiroma lo conoce en 1999. Que viene con el sensei Arakaki de Yorin Ryu al cenar de Buenos Aires a dar un seminario. Creo que había un torneo en Okinawa de katas. Entonces, para que entrenaran acá y después fueran para allá. Ahí conoce a Shiroma en una exhibición. Le pide a Arakaki que se lo presente. Se lo presenta. Lo acepta. Y cuando van a Okinawa, acuerdan en el 2000. Mi sensei se va durante un mes a la cansa de Shiroma a entrenar. Y ahí lo acepta como alumno. Y como representante para Latinoamérica. O sea, del estilo nuestro, Motoburriu, Moidi, es el primer latinoamericano que entrena. Se enseña una pregunta. Es que para los desconocidos, porque el Motobur, como decíamos antes de entrar en directo, es un gran desconocido para todos. Entonces, claro, lo hablas con naturalidad. Pero, por ejemplo, creo que muchos no sabemos quién concretamente es el maestro Shiroma. ¿Podría explicar? ¿Qué importancia tiene dentro del Motobu? A ver, la mayoría conoce Motobu Dundi desde Kichihuehara. Kichihuehara fue alumno de Choshu Motobu, el hermano mayor de Choki Motobu. Choshu, por ser mayor, fue instruido en Motobu Dundi, lo que llamaban Gotenteo, mano del palacio. Choki no fue instruido, sino fue Choshu. Choshu después, por varios temas, no tiene a quién dejarle el estilo y toma a Sekichi Uehara como alumno. Sekichi Uehara falleció hace relativamente poco. Kishonori Shiroma era alumno de Uehara. Y Uehara le permitió abrir una rama de su estilo. No es Udundi, es Moidi. Es Motoburru, Motoburru, Kobujutsu, Obujutsu, cualquiera de los dos términos. Somos muy parecidos en lo que hacemos, pero no es Udundi. Eso es claro. La gente lo que más conoce es Udundi porque es lo que hay más información. De hecho, Sekichi Uehara tenía dos alumnos que se separaron y que tuvieron sus ramas. Kishonori Shiroma y Gian Toma. Gian Toma creo que estuvo en Estados Unidos o Canadá. No lo seguí muy bien. Y Sensei Shiroma. Lo que mi Sensei conoció fue a Sensei Shiroma. Y él lo hace poco. Después, en las bases, somos muy parecidos. Hay diferencias. No es exactamente lo mismo. Desde ya Udundi es mucho más grande. Tiene mucho más gente. Y se llama Motoburru, pero ahora en Motoburru, de hecho en Udundi tienen la parte de Motoburru que viene de Choki y tiene la parte de Udundi que viene de Uehara. No conozco bien la división que hay. Pero bueno, eso es más o menos. Shiroma es alumno de Uehara, así como fue también Gian Toma. Sensei, para el karateka, para la vista del karateka, cuando uno ve el Motoburru, especialmente cuando uno ve a Seiki. Seiki Uehara Sensei, y también cuando vemos a Tu Soke en YouTube y eso, tienen patrones de movimiento que son bastante diferentes al resto de las líneas de karate. ¿Podrías explicar un poquito cuáles son las características del estilo y por qué esa forma? A ver, yo arranqué siendo karateka estándar, o el karate estándar, un karate okinawense, posiciones muy bajas, muy marcado todo. Cobudo, también lo mismo, muy marcado, frenando el palo contra los brazos, contra las caderas, muy marcado todo. Y es algo que me empezaron a remarcar. El Motoburru es más fluido, no es tan marcado, las posiciones son más altas. Hasta te diría que los Senkutsu, si hacemos algún Senkutsu, es un Yose Kutsu Dachi. ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Son posiciones mucho más naturales. Van a ver mucho que se entrena el caminar en punta de pie. Los quijones básicos que tenemos nosotros es estar pateando y golpeando, todo en punta de pie, todo moviéndonos. Porque la premisa es que no hay un solo atacante. No lo tengo que pensar como un solo atacante. Siempre tengo que pensar como que golpeo a alguien, ataco y sigo con el que va a venir. Y otro más. Es todo más movido, más fluido. Hay mucho movimiento también de... Tenemos la base, más allá de que hacemos algunos kata de karate tradicional, los fukyu gata. El ichi, el ni y el san. Pero es más por un tema de... Cuando hay un seminario donde hay muchos estilos okinawenses, van a hacer algunos de esos tres katas. Fukyu gata ichi, ni y el san. Entonces, que todos lo puedan hacer. Conocemos todos los golpes. Pero se utiliza mucho gojinshitsu. Nosotros entrenamos mucho gojinshitsu. Así como el karate es frente a frente, uno ataca, el otro defiende. La parte nuestra es mucho más de gojinshitsu. Es, voy a ir a agarrar una muñeca, zafar de muñeca, agarrar de hombros, agarrar las dos manos, agarrar por atrás. El inicio. Después eso tiene que ir fluyendo un poco más. No pensando en uno solo, sino pensando en más personas. Está orientado a que hay más atacantes. No uno solo. Si ustedes han visto los videos de Udundi, son múltiples ataques. Una analogía que se me ocurre como para poder atenderlo es el shishu waza de Aikido. Sí, a mí me pareció cuando he visto trabajar con varios adversarios, los movimientos son prácticamente parecidos. Incluso pensé, habrá alguna influencia, pero después hay un matiz que es que la danza tiene mucha influencia dentro del estilo. Y quizás venga más influenciado por esos movimientos de danza que por el Aikido, como es lógico. No es Aikido porque los movimientos no son tan circulares como Aikido. Pero el combate, el tener varios atacantes es muy parecido al shishu waza. Me ataca uno, me ataca otro y voy entrando. No es tan circular. Y sí voy a hacer más atemis, tal vez, que en Aikido. No voy a dar la mano. No voy a esperar a que me ataquen. Eso de que en karate no hay primer ataque, en motobu no existe. Donde se mueve voy a entrar. Irimi, kawashi. Voy a tratar de esquivar y buscar las zonas que no vea para entrar. Y siempre ataco a la cara. Tratan de no atacar al cuerpo. Las patadas, por ejemplo, son patadas siempre con la pierna adelante. Los suki, no hago el retroceso de karate de ir a la cintura y entrar. La guardia es el meoto de que se ve en choki también. Y de acá es siempre con la mano adelante. Siempre un kisami suki. Ok. Mirá, vamos a hacer una pausita porque nos llegan los saludos. Nos escribe Daniel Alvarado Sensei que dice Buenas noches. Muy atento a este episodio. Seikichi Uehara es uno de esos grandes maestros poco conocidos. Fudocin Dojo Sensei, Marcelo Sarrazar de Formosa, dice Buenas noches Sensei Jorge, Sensei José, Sensei Mario. Y saludos al Sensei invitado. René Cavieles dice Buenas noches Sensei desde Asturias, España. Sassen55 dice Buenas noches desde Barcelona. Todos estos Sensei siempre están ahí al pie del cañón escuchando el podcast. Gracias por participar Sensei. Daniel Alvarado Sensei dice Chosei Motowo es la cabeza actual de Motowo Ryu. Heredó las ramas de Choki y de Choyu Motowo. Correcto. Sí. Bueno, seguimos hablando Sensei. Sí, tengo una preguntita para Sensei. A nivel metodológico, la idea de tener varios atacantes es un tema histórico en la tradición del estilo, que es un tema de un tipo de entrenamiento, o es un fin último, la idea de... No, desde lo que yo he leído siempre está pensado así. De hecho hay dichos de Choyu Motowo y siempre fue así. Siempre fue pensar en varios atacantes, no en uno solo. No, no es algo nuevo, por lo menos desde que yo lo he visto y lo que he leído. Y de hecho andaban por ahí dando... La revista Cinturón Negro promocionaba videos. Había uno de los videos que era de Seikichi Guajara. Y la idea era esa. Siempre fue esa. Siempre fue varios atacantes. Pero sabemos si era una idea como de fin último, de perfeccionar el dominio del estilo hasta poder enfrentar varios atacantes, o era un sistema de metodología para algo en concreto. ¿Se me ocurre, a lo mejor, por entrenar un estado mental diferente, por buscar un nivel de estrés mayor, más realista? No, no, a ver, por lo que entiendo yo, esta es mi opinión. Pero son dos cosas. Entrenaban así y pensaban así. O sea, cualquier... A ver, no solo de mano vacía, sino en covudo. Nosotros atacamos o nos atacan, es golpeamos y ya nos estamos dando vuelta esperando que venga alguien más. Así estemos entre dos, ¿eh? O sea, hacemos vos contra vos, uno contra otro. Es golpear y ya estoy, y sigo caminando. Ahí está, me parece, muy atado a la danza. ¿Por qué? Porque siempre tratamos de estar en movimiento. No es golpeo y me quedé quieto. No, golpeo y sigo en movimiento. Pensando que siempre va a haber alguien más. Claro, la táctica tiene lógica en ese aspecto, porque siempre se está anticipando, porque como hay varios adversarios, no puedes esperar, porque si no te comen. Entonces tiene más o menos esa idea. O sea, la forma que yo he visto de trabajar la danza dentro de Moturu, es como si escondiera la técnica quizás, ¿no? Dentro de la danza, porque no es tan... Es como muy recta, todo muy cortito, un movimiento muy dinámico. ¿Puede ser? ¿Qué es lo que llaman las manos que amasan? O manos que empujan. Esos mismos movimientos, si ven videos de Guajara, los está agarrando de la mano y los retuerce de un lado para el otro. De hecho, hay varias filmaciones, hay una de Sensei Shiroma haciendo lo mismo, que está como en un teatro, y de Seikichi Guajara también hay, donde atrás hay alguien haciendo danza, mujeres normalmente, y después replican eso mismo contra un ataque. Mirá... Sensei, te estás cortando completamente, nuevamente, nuevamente. Ahora yo estoy... No, no te escuchamos nada, te cortaste completamente. Es un problema de conexión. Hola, hola, ¿ahora? Sí, ahora nuevamente estás de vuelta. Sí, tengo buen ancho de banda, tengo como... Sí, tengo buen ancho de banda, pero no sé qué pasa. A ver, no sé hasta dónde habían escuchado. El tema es... Cuando empezaste a hablar de la danza. La danza es algo que recién nos estamos metiendo. Por lo menos yo, y soy cuarto dan, no es que la danza te la empiezan a enseñar enseguida. Primero quieren que sea fluido en el movimiento, en ser rápido, moverse de un lado para el otro. Pero la danza tiene bastante. Sobre todo el ver el movimiento de agarrar las manos y retorcerlas, que a Guajara se lo veo bastante. Mirá, nos escribe Luciano Viñas, dice, hola, saludos desde Buenos Aires, gracias por estar ahí, Luciano, gracias por escribirnos. Sebastián Giordano, que también viene de Buenos Aires, dice, buenas noches, muy interesante, siempre quise saber más del Motoburri. Claudio Unicar, de Brasil, dice, el Aikido siempre aparece, es como esos invitados que no queremos, pero siempre están ahí. Es una broma, dice, sí, es como la suegra, ¿no? era una broma. Claro, es que trabaja el Aikido. A ver, yo cuando me vine acá a Bahía Blanca, mi dojo estaba a 700 kilómetros, por lo cual quedé solo acá, digo, tengo que entrenar solo, algo tengo que hacer. Empecé Aikido. Claro. Mirá, Ramón Martínez nos escribe, dice, buenas noches a todos los ensayos, muy interesante esta línea, si pueden pasar, ¿dónde encontrar más información, libros o videos? Gran programa como siempre, gracias, sensei. Así que antes de terminar el episodio de hoy, si tenés algunas referencias, dónde encontrar más información sobre la línea, te lo agradecemos, sensei. Sí, sí, después las busco, las resumo y te las paso para, las ponemos al pie del podcast. Perfecto, perfecto. Mirá, cayó Mara Suárez, sensei, que es de las Islas Canarias, dice, buenas noches, mañana los escucho, saludos. Gracias por venir, pasar a saludar Marae, vamos arriba, siempre ahí, eh. Claudio Bunicar, sensei, dice, Aikido es 90% de Atemi, dijo sensei Weishiba, citado por sensei Saito. Bueno, bien. No nos metas en problemas con la gente de Aikido, Claudio. No, 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 a ver, no, 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 pero a mí el Aikido es algo que siempre me interesó y es muy potente. A ver, es como el karate. Depende cómo lo apliques. Si yo me quedo en lo básico y, o Motoryu también, si yo me quedo en lo básico y no, 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 no ahondo un poquito, son artes marciales. No, no, sí, lo que pasa es que la única comunidad más fratricida que conozco que el karate es la del Aikido. Y cada vez que nombramos el Aikido en los comentarios de YouTube salen siempre enojados. Yo se va y yo no he dicho nada, ¿eh? Esa vez me hace algo. No, lo que sí quería decir es que tiene su lógica porque el Aikido trabaja sobre principios universales, igual que otras escuelas. Lo aplica en un contexto muy específico. Entonces yo, por ejemplo, llevo muchos años practicando y estudiando Aikido y entonces yo a mis alumnos les digo, por ejemplo, si tú quieres saber caer bien, yo no voy a un dojo de karate, voy a ir a un dojo de judo, un dojo de Aikido, donde como te proyectan tienes que aprender a caer, ¿no? O incluso de lucha. Si quiero tener un cierto dominio de los brazos, pues evidentemente voy a buscar sistemas donde, que pueden ser marciales japoneses o como el boceo en mi caso, donde te enseñen la estrategia de los puños, ¿no? ¿Qué ocurre? Que inevitablemente cuando ve a alguien moverse a alguien, es inevitable pensar, asociar ese movimiento, pues a aquellas artes que tienen eso como un patrimonio casi, ¿no? Entonces alguien ve pegando y dice, oye, parece un boceador. O te dice, oye, proyectas como un yudoka, oye, te mueves como una aikidoka, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces por eso aparece quizá el aikido porque es la referencia que los artistas marciales tenemos de ese concepto de fluidez que desgraciadamente en el karate no se ve tanto. Y entonces acudimos al aikido. A ver, uno de mis motivos de ir a aikido fue los ukemi. Yo quería caer bien. Yo quería que cuando me hagan un kote gaeshi, no tenga que ver cómo caigo. Y la verdad, cuando empecé a agarrarla, fue un año y pico, no pude, después me agarró la pandemia, pero ese año y pico, poder que me hagan un kote gaeshi, poder hacer el ukemi bien, es hermoso. O sea, y es el mejor, la mejor terapia para las contracturas de espalda. Yo andaba con contracturas de espalda y hacer los ukemi de aikido era lo mejor que había. Bueno, una de las cosas que... Una de las cosas que yo le inculco a mis alumnos es que no hay que tener una visión de que el ukemi es el resultado, o sea, es el resultado de la proyección del kote gaeshi, por ejemplo. Sino que el ukemi es la respuesta al kote gaeshi. Es el arma de defensa contra el kote gaeshi. Es la defensa. Exactamente. Correctamente, es la defensa. La gente tiende a tener una visión pasiva del ukemi, cuando en realidad es un acto activo. Mirá, nos escribe Santiago. Vamos arriba, Santi. Dice, saludos, estimado sensei. Si digo fascinante, me quedo corto. Desde Uruguay, prendido al podcast. Tomando apunte. Abrazo. nos escribe también Caminari Dojo, Maule Talca. Por acá Franco Rivera desde Talca, Chile. Por fin los veo en vivo. Interesante programa, como siempre. Vamos arriba, sensei. Gracias por participar y escucharnos. Daniel Alvarado, sensei, viene con una propuesta interesante. Dice, las torceduras de manos en Motobudundi es tuite. No es lo mismo que Aikido ni Aiki Jiu Jitsu. Y yo tuve esa intuición un poquito cuando vi esos videos de Uehara sensei y de tu sensei también, que cuando trasladaban la danza a estar en contacto con un oponente, donde los trabajaban con los dedos y hacían presión en distintas partes de la mano, me daba la impresión por lo que pude observar. A ver, sí. El tuiti es, parte del tuiti, es la manipulación desde los dedos. Sí. Pero también usan Kote Gaeshi. Kote Gaeshi se usa, por ahí no tan circular como en Aikido. De hecho, yo aprendí Kote Gaeshi en Karate. Yo no, antes no había hecho nunca ni Aikido, ni Judo ni nada. Yo hacía Kote Gaeshi. De hecho, lo hacíamos como defensa en las prácticas de Gojin Jitsu. De hecho, una anécdota que tengo es, primer clase de Brasilian Jiu Jitsu, donde no hay reglas, terminamos, terminando la clase, bueno, combate de cinco minutos, mi primer clase de Brasilian Jiu Jitsu. Arrancamos, para abajo, yo quedo, de espalda, con la persona acá, con las manos. Y lo primero que dije, acá le meto un Kote Gaeshi. A lo cual me dijeron, no sea sucio, mano de vaca no. O sea, un Kote Gaeshi, en Brasil, el Jiu Jitsu es mano de vaca. No sabía. Dijeron, no sea sucio, eso no. En todos lados hay regla, algunos lo aplican de una forma, otros lo aplican de otra, pero, las manos son una sola, y una torcedura de acá, de hecho, es una maña que tengo yo, yo me la paso constantemente haciéndome así. Entrenando al Kote Gaeshi. Las articulaciones de las manos, yo las mantengo, trato de mantenerlas. Con la edad es peor, ¿no? Ya, con los años, si uno no la mantiene, pero, sí, el Kote Gaeshi lo usan. De hecho, hay muchos videos donde, tratan de agarrar la mano, y rebolear. No es tan circular como en el Aikido. Claro, es que lo que pasa es que el Kote Gaeshi, es un término que se utiliza en Aikido. Por eso a veces tiene confusiones. En realidad, el nombre genérico sería Udeosai. Bueno, el movimiento de, ¿cómo se dice? Ay, se me ha olvidado ahora mismo. Pero bueno, que es agarrando, agarrando, a veces, aquí de esta parte, pero yo he visto proyectar agarrando los dedos, ¿eh? Sí, claro. Agarrando los dedos, y cae mucho más rápido. Hay muchas maneras de trabajarlo. En el caso de que el otro, como ocurre en el motobulo, lo que he visto. Pregunto mucho porque, reconozco que soy un gran desconocido de esta escuela. Siempre me ha sonado mucho, pero no había visto demasiado. Entonces, claro, me imagino que ante empujes, siempre lo más práctico es agarrar los dedos y estrujarlos. Mira, Claudio Budnikar, sensei, que es argentino, pero vive, está radicado en Brasil, dice, mano de vaca en Brasil significa coloquialmente tacaño, ¿verdad? Sí, no sé, yo sé, en Brasil en jiu-jitsu es, le dicen mano de vaca a las, cuando te agarrás las manos y le haces a las articulaciones, mano de vaca. Pero bueno, los términos son, bueno, un tema que, un tema que, ah, perdón. No, dale, dale, Mario, no pasa nada. No, me estaba preguntando, a la vez que hablábamos de estas diferencias de matices, ¿no? Me estaba preguntando, digo, oye, para los que no conocemos este estilo, que no hemos tenido oportunidad de vivirlo en persona ni nada, si yo llego mañana a un dojo de Motoburri, sin tener mucha idea, ¿no? Tú que has hecho también más otros estilos. Llego aquí, llego a la primera clase, ¿qué diferencias principales voy a notar entre lo que, lo que he entrenado antes y lo que voy a ver en esa clase? A ver, yo te hablo del estilo mío, de Udundi no sé por qué, nunca hice Udundi, yo siempre hice con Sensei Shiroma. No, de hecho, Sensei Shiroma, de tu línea, ¿no? Exacto, el, mi Sensei cuando fue a ver a Shiroma, venía de Karate, de Yorin Ryu, o sea, pero sí tenía manejos de lo que era algo Shin Shih Tzu, porque le había hecho Shudo, Aikido, varias cosas, entonces eso lo tenía, y dijeron, bueno, no, seguí con eso, si vos mañana venís a un dojo, yo no doy clases ahora, en algún momento di, pero mío, de un compañero, ¿hacés Karate? Sí, y vamos a arrancar con eso, y lo primero que por ahí te va a llamar la atención, cuando se hagan los ejercicios de caminar en punta de pie, y por ahí que te pongas en esta guardia, de Meotode, y moverte en eso, después, tu base va a ser Karate, vas a tener que ir refinándote, vas a seguir pateando, o sea, los chicos que entrenan, siguen haciendo Magueri, Maguashi, Ushiro, a mí me gustó siempre patear, Ushiro 360, siempre me gustó, se usa Magueri, y con la pierna de adelante, y no te diría tanto a la cabeza, sino media, línea media, o Bogueri, Bogueri sí la usan bastante, explica lo que, Bogueri es, pierna recta, a ver, esto es una deducción que hago yo, por muchas cosas que leí, y apuntaban más o menos a ese, Bogueri sería como el antecesor del, de la patada de hacha, ¿cómo es que se llama? A ver si me fue el nombre, Mike Ague, Cacato, 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 que la usaban, lo que pasa que el Cacato, empezaron a, no hacerla con la pierna extendida, sino a levantar rodilla, y después bajarla, pero el Bogueri es levantar pierna recta, y bajarla, y empujarla, hay bastantes videos, como un Mikazuki, como un Mikazuki, pero con la pierna estirada, ¿no? Claro, con la pierna estirada, de hecho hay, hay un Cata, una versión de Cata vieja, de Yorin Ryu, que lo vi en Kyudokan, que usan Bogueri, no hay muchos Catas que haya visto yo, que yo conozca, que usen Bogueri, nosotros usamos, te trancaste de vuelta, Sensei, y se usa mucho en Lagueri, el choque, por ahí, otra de las cosas, Mario, que puede llegar a pasar, es que llegues, y digan, Gojinshitsu, y Gojinshitsu va a ser bueno, agarre de mano, y alguien te va a agarrar la mano, hay que salir de ahí, la base de eso, o lo que se le enseñan a los chicos, para que vayan, gradualmente empezando, una temi, porque tengo que aflajar el agarre, una vez que afloje el agarre, golpeo, me voy, dependiendo, o puedo hacer un Cote Gaeshi, o puedo ir a buscar por la espalda, y patada a la rodilla, para llevarlo al piso, para llevar el brazo, la metodología, parece ser bastante diferente, de aprendizaje, porque comparado con otros, con los tipos de karate, que conocemos, más estandarizado, la influencia del kata, por ejemplo, tiene mucha influencia, en el karate motobu, porque veo que la danza, es obvio que sí, no sé si el kihon, corresponde también, a ese tipo de movimientos, o son katas más clásicas, se trancó, me va a costar otra vez, preguntarle, ya no me acuerdo, que salió desarrollado, no, pero es interesante, me movía yo, ustedes tres estaban frisados, pero el problema era yo, sí, me ha escuchado, sensei, no, ibas a justo, si no digo que la metodología, la metodología, si yo la visualizo, como la está explicando, sobre el kihon, como se hace, que te dicen, agarra al compañero, no sé qué, evidentemente, esto no se suele hacer, las escuelas, más estandarizadas, donde casi siempre, se empieza con defensa, defensa, contra ataques, etcétera, no, de hecho, el ni centenaje que todos conocemos, entonces, vemos, vemos, yo veo desde fuera, intento observarlo, que la danza tiene mucha influencia, en el aspecto técnico y táctico, de la forma de trabajar, en esta escuela, y las catas, van por esa línea, o tiene una vertiente más clásica, a ver, el estilo nuestro, tiene, a ver, tiene tres catas, desarrolladas por Sensei Shiroma, Motobu Dundi, tiene algunas catas, de hecho, creo que lo único que compartimos, que se llama Kihonbo, pero es como un kata, pero le dicen Kihonbo, que es parecido al de Udundi, pero no es igual, tiene algunas diferencias, pero tenemos tres catas, un kata de Najinata, un kata de Bo, y un kata de Manovacía, los tres hechos por Sensei Shiroma, eso se lo enseñó, en el año 2000, a mi Sensei, y, la verdad que, las últimas veces que fueron a Okinawa, les preguntaron, ah, sí, cierto que lo hacíamos, y lo refrescaron ahí, les mostró, sí, sí, bueno, no sé si lo abusan mucho, no, mi Sensei habló con, con Sensei Shiroma, y quedaron en que, los iban a preservar, por lo cual, esos tres katas, se preservan, uno de Manovacía, uno de Bo, y uno de Najinata, son los tres katas, sumado a lo, que la otra vez les comentaba Jorge, los fukyu gata, pero los fukyu gata, Ichi, Ni, y San, es más por un tema de que, si uno va a Okinawa, o nosotros que estamos en una organización, de karate okinawense, acá en Argentina, donde están, muchos estilos de Okinawa, es, cuando todos se juntan, y van a ser todos un kata, van a ser el, fukyu gata Ich, el Ni o el San, algunos los tres, entonces, seas del estilo que seas, conocer eso, de hecho, en las exhibiciones que hay de Okinawa, las multitudinarias, casi siempre hacen fukyu gata Ichi y Ni, y están todos los estilos, es más un tema, de estar todos, de acuerdo en hacer algo, pero después si tenemos esos tres katas, yo particularmente, mi gusto, en algún momento si, hacíamos los pinan, hacíamos los nai hanchi, y ya en los últimos viajes a Okinawa, decidieron dejarlos de lado, yo los sigo practicando, de hecho, en toda esta pandemia, como estoy solo entrenando, me hago los pinan, nai hanchi, incursioné en el kusanku, en el shion, el unsu, empecé a practicar el kururunfa de gochurru, pero es un gusto mío, y de hecho, lo que estoy más investigando, y tratando de encontrar es, qué katas eran los que hacía Shoshu Motobu, Shoshu Motobu se supone que hacía como 30 katas, aparte del Udundi, pero él los hacía, sé que, unsu era uno, Ujiho, y no me acuerdo cuál otro más, son tres o cuatro que encontré, ahora el tema es, esos mismos katas, algunos creo que, llegaron a Kyudokan, o los vieron en Kyudokan, o los de Kyudokan son los más parecidos, por lo menos el unsu es lo más parecido, pero eso es un, un berretín mío, a mí siempre me gustó el kata, yo estoy sin hacer nada, y el kata lo estoy corriendo acá. Mirá, nos escribe Claudio Budnikar, sensei, dice, Kote Gaeshi significa retorcer el brazo, desde donde lo hagas depende de cada arte y cada practicante. John Quesada, de México, nos escribe, saludos maestros, aquí de nuevo un saludo, gracias John por volver, gracias por estar ahí. Ramón Martínez sensei nos escribe nuevamente, dice, es un estilo muy exigente físicamente, por lo que explica el sensei, o soy yo que no lo acabo de entender bien. Bueno, responde esa pregunta, sensei. A ver, la exigencia me parece que, sí, a ver, yo ya tengo arriba de 50, pero sí, es exigente, a ver, la exigencia me parece que pasa por uno, no hacemos nada, nada raro, salvo el caminar en punta de pie, que el resto de los paratecas me podrían decir, ¿para qué caminan en punta de pie? Eso te iba a preguntar. No, pero creo, creo que, que no lo explica desde el punto de vista físico, creo que se refiere a exigente por la gran variedad de, 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 no, no dice, no dice, exige, exigente físicamente, Ah, lo dice, mira, sí, sí, nos escribe la revista Mokuzo, que dice, saludos cordiales amigos, y lo cual me hace, me hace recordar, gracias Ariel por escribirnos, que, se viene un nuevo episodio de Dojo Abierto, esta nueva serie que ha comenzado la revista Mokuzo, el concepto va a ser un sensei de karate deportivo, con mucha experiencia, un campeón, y un sensei representante de karate tradicional, va a ser el 22 de abril, y no sé más nada, me dejó en suspenso, no me quiso decir, así que, hay que estar, hay que estar ahí, al alpiste, como decimos en Uruguay, para ver de qué se trata este Dojo Abierto que viene, no me cabe la menor duda que va a ser súper interesante, nos escribe Daniel Alvarado, sensei nuevamente, dice, ¿en qué países hay Dojo de su escuela? Del estilo mío, hay dos, tres Dojos en Capital Federal, en Buenos Aires, tengo un compañero que abrió hace poco un Dojo, y mi sensei tiene su Dojo, y abrió en un comedor de chicos, abrió un Dojo para darle karate a los chicos, en un barrio carenciado, y en Argentina, nada más, esos tres, después está, el Dojo, el Ombudoyo en Okinawa, y en Bélgica, en Bélgica hay un, ¿cómo se llama? Uber Landing, que tiene su Dojo de Motourriu, de Moiri, de alumnos de Girón, son los tres lugares que hay, de hecho yo, pensaba dar clase acá en Bahía, pero bueno, con todo el tema de la pandemia, después suspendí, bueno, el tema de trabajo, me gusta hacer, si me dedico a algo, poder cumplirlo, y hay veces que con el laburo, es complicado poder cumplirlo. Sensei, explícame un poquito, ¿cuál es la idea detrás del trabajo en punta de pies? Moverse más rápido, la idea primordial es moverse más rápido, estando con los pies, a ver, a mí también me costó aprenderlo, y hace unos cuantos años que lo estoy haciendo, y agarramos más velocidad, agarramos más velocidad, y más fácil cambiar de flanco de un lado para el otro, y no lo veo solamente por el tema de manos vacías, con las armas es lo mismo, no estoy asentado, estoy en las puntas, y en las puntas me puedo mover, y cambiar de flanco mucho más rápido, es más como, otra vez lo mismo, es más como si estuviera bailando, ponete en punta de pie y empecé a moverte, ¿cuesta adaptarse? Sí, cuesta adaptarse, viniendo de karate, cuesta, a mí me costó, a mí me costó, y es lo que más choca, y es que uno lo ve y dice, ¿para qué están haciendo eso? Porque, cuando yo arranqué, también me lo pregunté, ¿para qué? Pero, pero sensei, es que me ha llegado la imagen, como estamos asociando un poquito la danza, ¿no? el ballet, no pensemos que es con las puntas de los pies, como los bailarines, no me refiero, está apoyado en el metatarso, ¿no? Apoyo en el metatarso, y levanto un poco, se moceo un poco, ¿no? Levanto un poco los talones, no estoy con el pie firme, claro, el asentamiento sigue existiendo, la diferencia es que el pie está colocado de forma diferente. Claro, y la primero, en el primer tiempo lo que molesta son las pantorrillas, ¿no? Claro. estar en punta de pie, las pantorrillas se tienen que adaptar. Ahora, puede que sea una pregunta polémica, y no quiero que la tomes como tal, es basado en la ignorancia, en mi ignorancia, porque a mí, cuando los veo moverse, tanto a tu sensei como a Urejara, sensei, me resulta, me resulta difícil, ver eso dentro del marco del karate, o sea, verlo como karate. A ver, esto es anterior al karate, que se llame karate, porque tiene que estar registrado en Okinawa, que yo supongo que si no estuviera eso, no lo llamarían karate. Ok, eso te iba a decir por qué el marco. Distinto es Udundi, Udundi era Udundi, ahora cambió, porque está Chosei, que tiene la herencia de Choki, entonces se juntaron las dos herencias ahí, entonces una cosa es karate, y la otra es Udundi, por lo que tengo entendido, no lo enseñan juntos. Ok, entonces el marco de marcarlo dentro del karate, sería algo más administrativo que la realidad. Sí, a ver, siempre, siempre me, lo primero que me dijeron es, es un estilo antiguo, anterior al karate, porque viene de antes, viene de, la guardia del rey, de, cómo los entrenaban, era el Gotenté. ¿Qué es el Gotenté? Es Udundi, o mano del palacio, Gotenté es mano del palacio, el significado. O sea que vendría a ser el arte que entrenaba la nobleza. Claro, hay muchas cosas raras, de hecho, primero el desenvainé de katana, no es el yaido tradicional de Japón, de hecho, un desenvainé, que no lo practicamos mucho, pero, uno de los desenvainé que hay es, las katanas se las llevaban los asistentes, y a los costados, por lo cual, si tenía que desenvainar, tomaba la katana del asistente y la sacaba. La katana estándar en yaido, va con el filo hacia arriba. Sí. Nosotros agarramos la katana, filo hacia abajo, y no al cinturón nunca, en la mano. Desenvaino, y la zaya va para atrás, y corto, un, dos, y no sé si han visto de Motobu Udundi, el envainé es, pongo la zaya acá adelante, y voy bajando la espada, la tengo preparada hasta el último momento, después guardo, y cuando estoy guardando, estoy acá. Cierro y recién llevo al costado. Hasta el último momento, sigo preparado. Hay que entender que el iaido, como nosotros no lo conocemos actualmente, tampoco existía, tiene, digamos, una historia, es decir, a partir de Shigenobu, que fue el que creó el iaiutsu, que es el arte de desenvainar cortando, hasta entonces no existía, es decir, la gente desenvainaba, tiraba la zaya muchas veces y empezaba a combatir, con lo cual, tiene lógica que esa forma de ser trabaje también, no como el iaido actual, el iaido actual, estamos hablando de 500, 600 años, pero sí ya, como nos ha venido de herencia, entonces, las katanas eran también diferentes, obviamente, por el tipo de acerado, y demás. a mí me llama también un poquito la atención, porque utiliza armas puramente japonesas, ¿no? Najinata, Yari, a ver, nosotros, por un tema, que es lo que se consigue, pero, usan espadas, que son más, forma china, que otra cosa, que parecen un tantado, con chien no he visto, pero, usan tantado, de hecho, en los videos de, 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 de Guajara, se los ven con, con espadas, que no son katanas, son espadas chinas, y la, Najinata, bueno, sí, es una Najinata, no por ahí la larga de, de Japón, que usan, de madera, es más corta, pero, las armas, sí, sí, son más tradicionales, pero, no, no tienen mucho, prurito, en qué voy a agarrar de arma, eh, hay un, hay un video de Guajara, donde él está en la playa, con muchos asaltantes, que ellos van armados, con distintas espadas, y sables, y él tiene como, un remo puntiagudo, una cosa, un arma que no, no reconozco, no sé si lo has visto, se congeló, se congeló otra vez, ¿estás ahí, Adrián sensei? Corre, pero, no, no sé, ahí estoy, perdón por los inconvenientes, tengo 300 megas, así que, no sé qué es lo que está pasando, pero está, voy de vuelta, vamos, sí, escuché hasta Guajara en la playa, sí, hay un video de Guajara en la playa, donde está, lo atacan, varias, varias personas, con distintos, distintos tipos de sables, y él tiene como un remo, pero puntiagudo, que lo usa casi como una, como una lanza, o algo, no sé si, es un arma que no reconozco, este, sí, ese remo lo he visto, es, a ver, yo venía a hacer covudo tradicional, y el remo que usaba, era más plano en la punta, pero ese remo en punta, lo he visto en Okinawa, no sé en qué estilo de covudo, pero, sí, sí, el remo también se usa, las tonfas también, las tonfas, yo siempre usé tonfas, cuando fueron a Okinawa, me dijeron, sí, vimos tonfas, y cómo la manejás, y como vos la manejás, no, me dijo, una particularidad, no, que me ha llamado la atención, es que todas las armas, se usan por igual, con un brazo que con otro, no, cuando son armas individuales, me refiero, sí, mi brazo izquierdo, lo, lo acredita, tengo, yo que por ejemplo, la katana con la izquierda, como que no, bueno, algo tengo que hacer, a ver, yo, cuando hacemos con doces, yaito con la derecha, boquén con la izquierda, pero bueno, voy a tener que empezar a cambiar, y poner el yaito en la izquierda, porque sí, porque me falta fuerza, me duele el codo, me duele las articulaciones, pero es con las dos manos, de hecho, practicamos eso, ejercicio de corte, uno, dos, mano derecha, después con mano izquierda, y, lo que hacemos por un lado, lo hacemos para el otro, y, después con las dos, una katana, dos putanas, si ya se estorpe con un brazo, no, pues ya con los dos, ni, ni hablamos, mira, yaito que tengo yo pesadito, así que, mira, Santiago, refiriéndose al tema, de las puntas de pies, dice, gracias, Sensei Navarro, no paraba de imaginar ballet, Buena acotación, este, incluso, hay un video por ahí, donde tu Sensei, está dando una clase, no sé en dónde, a karatekas, y se ve claramente, que no son alumnos de él, como que está introduciendo, presentando la escuela a karatekas, y hace como, una combinación, de Kisamizuki, 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 avanzando, está portándose, una distancia muy grande, y haciéndolo muy rápidamente, y está, justamente, con ese, esa posición de pies, esos, esos pasos, con los pies de esa forma, ¿no? Es parte, parte del, de los Kijón, que practicamos. Ok. Mira, Daniel Alvarado Sensei, dice, es Bujutsu, Ramón Martínez Sensei, dice, son armas japonesas, ¿no? Hay de todo, ¿no? Sí, hay de todo, hay cosas, hay armas de China, no me extraña, o sea, en Okinawa, había tráfico, había intercambio con China, por lo cual, las espadas que veo, pero, a ver, ellos usan una, vos ves que agarran la katana, y es lo mismo que agarran los dos, las dos espadas chinas, y el manejo es el mismo. Sí, yo he visto, por ahí, a mí me faltan detalles más finos, porque todavía no he llegado a ver todo, y uno estando lejos, ve lo que ve en el video, o lo que fue a ver otro, y viene y lo transmite. Yo he visto a Uehara, con cosas también cotidianas, entrenando, o sea, bueno, haciendo demostraciones. Y uno creo que está con una escoba. Sí, una escoba, un bastón, con lo que coja, o sea, sirve. A ver, lo que yo vengo practicando ahora, es, usamos vos, najinata, katana, nunchako, mucho nunchako, tambó, para los cortos, cama, ahora yo estoy metiéndome con un poco de cama, porque la usan también allá en Okinawa, tonfa, la tonfa se agarra, no de la parte giratoria, y, por lo menos, lo que me habían dicho es, bueno, pegá con la parte giratoria contra, contra la bolsa, pegaron, bueno, ahora agarrarlo a la parte de atrás, y con el mango de la giratoria, le pegaron a la bolsa, que pega más fuerte. he visto cata de cobudo, donde hacen eso, no en todos, pero dan vuelta la tonfa, y enganchan, es como si fuera una cama, la cama, parecido, o sea, no se atan a, esto se usa de esta forma solamente, de hecho, en un chaco, no se usa en un chaco tradicional, no es la forma tradicional, no voy a empezar como a Bruce Lee, a pegarme, y darlo vuelta, los nunchacos están acá, agarro uno acá, y el otro descansa acá, y es látigo, un lado para el otro, y avanzo corriendo, si yo tengo que atacar, voy a avanzar corriendo, mano estirada, a pegar con la punta del nunchaco. Mirá, Ramón Martínez Sensei, bueno, se preocupa mucho, de que entiendamos, de que, con todo respeto, y sin ánimo de ofender, pero dice, la pregunta de Jorge Garibaldi, es más que pertinente, no acabo de ver el karate, está claro que es un estilo de lucha, pero no lo acabo de ver, todo de Oti, y creo que no pertenece a esa tradición, de todo de Oti, ¿no? Yo creo que, por el contexto que vemos, yo creo que la diferencia está en que es un estilo, o sea, la disciplina es más bien militar, que es diferente, ¿no? Cuando eres... ¿Te parece militar? Yo de afuera lo veo, y esto lo he discutido con Gerardo Valio Sensei, que lamentablemente no está aquí hoy, ah, y a propósito, me mandó una serie de dos apuntes, así que la semana que viene, vuelve a ser un dos apuntes, de Gerardo Valio Sensei. que le pasa lo mismo que a mí, que no lo vemos tan suave, tan blando de afuera, y él también se muere por comprender, es la enigma que tenemos de cuál es el pensamiento en el bontobu, bueno, porque estamos, por supuesto, condicionados por la perspectiva del karate, ¿no? y este, más un sensei como Gerardo Valio Sensei, que empezó sus días en el Kyokushin, y después, esto hace décadas que está en el Shunryu Kyudukan, ¿no? Este, ustedes entrenan en el dojo, ¿entrenan con esa suavidad que se percibe en Uehara y en tu sensei? ¿Con la exhibición? No, cuando hacemos Go Shin Shih Tzu, no, y más los avanzados, ok, el Atemi tiene que aflojar el agarre, si hay un agarre, y eso va a terminar en, llevarlo al piso, y Atemi, y me pongo para el otro lado, y si voy a atacar con puños, los Kisami Zupi, y quizá Mizuki, o la seguidilla que viste vos, va a la cara. Yo estoy de acuerdo un poco con Mario, por las características, pues como se traduce, que era algo de palacio, luego por la danza, que tiene una parte de danza, y tiene armas incluidas, variadas además, me da a entender que por lo menos, no es lo que es ahora, lo que vemos ahora, no sé si en el principio era así, tiene que ver algo más con, con algo militar, que otra cosa, o otra cosa es lo que haya derivado, ¿no? Sí, por ejemplo, la danza. Que tiene armas de corte, de percusión, claro, muchos tipos distintos, ¿no? Lo que pasa es que la danza, quizás a lo menos también se ha suavizado un poquito, porque bueno, existe lo que se llaman danzas guerreras de la época, que se utilizaban para varios, se utilizaba tanto como para el entrenamiento, para no perder, digamos, esa forma, ese estado de ánimo, esa forma guerrera, como para, bueno, para motivar a los soldados, etcétera, etcétera, cosa que no se hacía con las artes marciales civiles, ¿no? Incluso, no sé si se ha perdido algo en el camino. Lo que sí me confunde es la variedad de armas, ¿no? Eso sí me confunde, que quizás a lo menos se han ido actualizando, y a la época, pues bueno, pues se usaban otro tipo de armas cortantes, y se han ido avanzando. Lo que he visto yo siempre han sido estas armas. De hecho, en algún momento creo que posguerra Oejar había sacado las katanas, después las volvió a incluir de vuelta, pero utilizaban las armas de corte, el nunchaco, no tenían problema. La najinata, el yari, está bien, sí esas eran armas más militares, no eran armas más que tuviera la gente normal. Y sí la manejaban. A ver, si es karate puro y... No, a mí me sigo confundido. O tía antiguo, la verdad que no me llega tanto el conocimiento para hacer, pero tampoco tenemos contra qué contrastar de tía antiguo, ¿o no? Claro, digo, históricamente yo sigo un poco confundido con el... en contraste con... Digo, si lo que sabemos es verdad que, bueno, si los récords históricos de los cuales dependemos en este momento, si lo que se dice sobre Matsumura, sobre su función como entrenador de la guardia real, etcétera, etcétera. Si eso es verdad, digo, esto es muy difícil, esto es muy diferente a la... a lo que... a lo que quedó después de Matsumura, ¿no? Es como una filosofía absolutamente distinta. A ver, yo lo que he leído de Matsumura y... muy poco, y lo he escuchado mucho a Gerardo, de hecho ayer volví a escuchar el de... las técnicas secretas, el poca, y es uno... ahí hay un agujero negro, la verdad, y no lo conozco. O sea, las... algunas cosas... ¿hay coincidencias con Matsumura o no? ¿Qué sé yo? Matsumura decían que pateaba muy alto, y era casi como una bogueri, pero la verdad, si lo que está escrito es real o no, ahora es muy complicado. O sea, ¿quién se la enseñó a quién? ¿La aprendieron juntos? ¿La aprendieron de otro lado? No, ahí ya no... no me da tanto el cuero. No, 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 no. Es muy difícil investigarlo, ¿no? Sí, claro. No, mi pensamiento más es como que hay... son... son dos tradiciones que se han... que han evolucionado casi a posiciones encontradas, ¿no? Las escuelas que han derivado de Matsumura han estado muy ocupadas con... con la percusión, y han terminado en sistemas que tienen... pueden ser... pueden ser hechos de forma bastante entrecortada y contrastan mucho con la suavidad y la fluidez de lo que se observa en los maestros de... de tu río. No, no, eso es correcto. O sea, la pregunta que te habían hecho hoy si era muy exigente o no... A ver, físicamente me parece que la exigencia la pone uno. con lo que yo vi de karate, yo en los dos estilos de karate que vi y en el que más aprendí, creo que me enseñaron un solo... un nippon kumite que tenía un lance y era una defensa, un... un suki arriba. Y no nos preocupábamos por hacer ukemi en karate. No nos preocupábamos por hacer palanca de brazos. No nos preocupábamos por hacer un waki gatame, un te gatame, un hara gatame para palanca en el hombro. Cuando yo empecé moturru, se me abrió todo un aspecto de técnicas que tuve que empezar a investigar. Eso me obligó a... No hacemos piso, pero te pueden llevar al piso porque las técnicas me llegan al piso. Digo, bueno, investigo piso. Ah, vamos a usar katana. Y bueno, hago iaido. Siempre es lo más parecido. Y mucha palanca de brazos, rodada. Bueno, aikido. Y empezar a investigar en el resto de las cosas. Después no se hacen idénticas, pero es la única forma de tener un panorama completo. Más uno que no está allá. Si yo estuviera viviendo allá en Okinawa, era ir todos los días al dojo, a entrenar esto mismo, y viendo otras cosas que ahora no se ven. Vos viste que no hay mucho video. No. Yo de katana ahora ya me pongo... De hecho... Y uno puede aprender, aunque sea hacer el katana, no tendrá todos los detalles, no será un especialista, pero de esto no es tan fácil. No es tan fácil. No, no, no. Por supuesto. Mirá. A mí sí me tornó la cabeza. Por eso, cuando los empecé a escuchar a ustedes del karate funcional, que... Y yo estaba escuchando, pero es casi como lo que hago. Yo no me preocupo mucho por estar en un Senkutsu Dachi. Yo estoy firme. Y si tengo que hacer una palanca en la mano, o una estrangulación, o llevarlo al piso, y seguir con otro, sigo. No tengo muchas limitaciones ahí. Justo quería yo decir eso, en plan, hay que matizar también que una cosa es el resultado final, viendo como resultado final lo que hay en la mayoría, ¿no?, de escuelas de karate por ahí, con lo que puede ser la tradición que representa. Que hoy vemos un sistema que a lo mejor no es tanto esa tradición que quiere representar, como sí se puede asemejar más el motoburrío a su tradición original, ¿no?, que también va a haber variado, porque eso todo con el tiempo cambia. Pero que no, no lo podemos guiar por la imagen final. En el caso del karate, por lo menos, no es tan fiable. Mira, Daniel Alvarado Sensei dice, para mí, el karate actual es el resultado de la combinación de Tode, Higaone y Tosu, con el Ti, motoburundi. Shoyu Motobu fue el instructor principal de la Kinkiukai. A esa es la conclusión que he llegado. Shoyu estuvo en esa reunión, en el club, y Shoyu hacía karate, hacía karate, perdón, hacía katas. Creo que sabía más de 30, por ahí algunos dicen que sabía algunos. O sea, en el Udundi después no están, pero él los hacía. Claro. Hay una parte ahí de la historia que no la conocemos, no está documentada, alguna cosa se sabe, otra no. Evidentemente que tiene que haber habido puntos de contacto. Ahora, lo que llama la atención es que han llegado a puntos bastante diferentes los dos sistemas. John Quesada dice, en mi opinión, Motoburriu históricamente era un sistema de combate verdadero adaptado a la época que tal vez con la modernización de Okinawa tuvo que cambiar un poco para adaptarse al cambio. Esa es una perspectiva bastante cuerda, bastante sobria. Yo no salgo a la calle con un séquito que me tengan las katanas para desembarrinarla. Ellos lo hacían. Ahora, ¿quién va a salir con un séquito que te tenga las dos katanas y yo la saco? Todo ha ido evolucionando y cambiando. Hay cosas que por ahí se hacen por tradición y otras. Seguro. Santiago dice, Valves, ¿dónde estás? No, Gerardo Sensei no puede participar los sábados porque trabaja. Pero vamos a intentar hacer alguna emisión en vivo con él también durante la semana que a él le sale más fácil. Gustavo Infran dice, saludos a todos desde Argentina. Al fin pude volver a ver el podcast en vivo. Gustavo Sensei, gracias por estar, gracias por seguirnos. Vamos arriba. De hecho, lo que te decía que escuchando el otro día, Sensei Gerardo tuvo la experiencia de un ruso que le aplicó alguna técnica que lo hizo doler. Yo esa experiencia no la he tenido todavía. No he podido viajar a Okinawa, o sea, es algo que tengo pendiente y tengo muy en claro que mis compañeros que han ido vuelven con otros conocimientos que por ahí me los pueden transmitir pero no es lo mismo. No es lo mismo vivirlo que te lo cuente o verlo en un video. Es totalmente diferente. Y eso es, yo llego hasta una parte y después de ahí me falta y soy un obseso de buscar información, buscar video, a ver qué pone uno, qué pone el otro. Pero bueno, la experiencia no es lo mismo que te lo cuente ni que te muestre en un video. Y tengo videos de Okinawa que ha traído Sensei tampoco se dejan filmar mucho. O sea, hay un solo video del viaje original que le permitieron grabar algunas cosas pero los últimos viajes no te dejan filmar. Y mis compañeros que han ido a Okinawa los aceptan porque van como mi Sensei. Si hubieran ido solo tal vez le dicen no, ¿quién sos? ¿Hay alguna razón específica para este para esta reticencia a publicar información? Sí, son muy reservados. La verdad. Yo sé que tú tienes un libro de referencias. ¿El libro es para miembros nomás? ¿O está...? No, no, no. No, no, este es un libro que hizo mi Sensei, Karate Motoburriu. La experiencia de él volcada en un poco de historia del karate tradicional de Motoburriu, de Udundi y con la historia de nuestra escuela. Esa forma de ser reserva quizás tenga que ver porque es una tradición familiar, ¿no? Quizás. Sí, sí, no, no les gustan que, a ver, como yo te decía, Jorge, yo no tengo, la verdad, no tengo ningún secreto, no tengo ningún golpe mágico. Me esfuerzo todos los días por entrenar un poquito mejor porque las cosas me salgan fluidas. A mí siempre me costó la fluidez porque siempre fui muy rígido porque mis primeros años de karate fueron rígidos. Entonces, si me hacías hacer un senkutsu con los talones en la misma línea durante 11 años y con una postura más baja que Yotokan y voy a ser rígido. Y vengo luchando con eso porque quitar las mañas cuesta, más allá que hace 36 años que entreno. Pero cuesta, ¿eh? No es tan, por lo menos a mí, a mí me cuesta. Ser fluido me cuesta. Sensei, nosotros que, todos los que estamos creo que somos quizás 99%, si no 100%, karatekas y entendemos el karate va a dar una visión, etcétera, etcétera. Hasta ahora hemos visto como las diferencias que son notables en algunos casos, son notables con el karate que digamos que todos conocemos dentro de nuestras escuelas. Supongo que habrá similitudes, ¿no? Eso también. Cuando yo arranqué, te diría que los katas que hacíamos eran katas de Yorin Ryu, mi sensei venía de Yorin Ryu y fuimos evolucionando y fuimos dejando eso para ir incorporando más lo de Motubu Ryu. Sensei Yeroma, digo, bueno, lo que está, mi sensei fue, le mostró lo que hacíamos, bueno, sigan con eso y agreguen esto, la parte de Gojinji. Y en la medida de los viajes que han ido teniendo, nos van cambiando y vamos dejando una parte para hacer otra. A mí es lo que me gustó. No digo que a todos les tiene que gustar. A mí me gustó. A mí la verdad me gustó. Posición más alta, más libre. Cuando te decían no tenemos Kamae, hay Kamae, pero no tenemos Kamae de lucha. Yo si voy a hacer combate contra otro, yo voy a quedar con los brazos en el costado, piernas abiertas y a esperarlo. No me voy a poner un Senkutsu con las manos acá. Por ahí la guardia, una guardia más parecida sería la a la posición del Kata, del Gion, algo parecido. Pero no mucho más que eso. Es mucho más fluido. Es lo que a mí me gustó. Sí me obligó a cambiar la cabeza. O sea, tengo que hacer caídas, tengo que hacer palancas a los brazos, a las muñecas, aprender Kotegaeshi, estrangulaciones, llevar al piso, hacer ukemis en la clase para saber caer, rodar y levantarme. cosa que en Karate yo no lo hacía. O sea, si hacía una, un lance era mucho, aprender lances básicos. Sensei, ¿tienen entrenamiento de impacto? O sea, ¿usan maquiguara o golpean sobre...? No, maquiguara no. Sí, foco con los guantes, con guantes para hacer foco, pero no, no, no se usa maquiguara. Tienen la bolsa y por ahí practican este, lo que se llama, lo llaman el ñúquite de Udundi, que sería, en vez de ser de esta forma, esperen que engancho ahí, más así, más mano abierta. ¿Por qué? A ver, porque de esta forma es más fácil después agarrar o entrar con los dedos al ojo o a la garganta, pero no es el ñúquite de Karate, ¿eh? No van a hacer rompimiento de tabla con punta de dedo y maquiguara no se usa. Sí contra la bolsa, contra la bolsa trabajan, buscan más precisión, ¿no? Más buscar a punto un lugar en ese lugar. Foco, sí, siempre usamos foco, guantes de foco y todo, pero maquiguara nunca usamos. Fue lo primero que pregunté después que vinieron del primer viaje. ¿Algún elemento para entrenar un golpe percusivo a máxima potencia? aparte de algo que te genera una resistencia y tú... Los escudos, por ahí nosotros usamos los escudos, pero los golpes van a la cara, por lo cual los pocos combates que he visto que hacen de... que han intervenido, han dado un video por ahí dando vuelta y era como un grupo y estaba la gente de Isao Yagi, habían ido y casco, armadura, todo, y ahí sí se daban, libre. O sea que tienen también una parte en la que trabajan con energía percusiva y trabajan a cómo pegar, etcétera, etcétera. Sí, hay videos de Udundi donde los ves que trabajan con con escudos, con la Bogueri, por ejemplo. Está la página creo que está en el YouTube de Motobudundi y hay uno o dos ahí dando vuelta y están los videos y se pone el escudo y a darle con Bogueri al escudo. Me recuerda, sí, yo lo he visto esa parte, me recuerda mucho los conceptos que está dando Isao Yagi al Shotokai, que como el concepto principal es la fluidez y la continuidad, claro, todos los ejercicios que se hacen van en esa función, toda la metodología está en esa idea que es desbloquear el cuerpo, las diferencias son que en Shotokai sí se trabajan posiciones muy bajas, pero igual, se pega el escudo igual, pero siempre con la idea de atravesar, no de, como si, los escudos son que se usan en, o sea, los elementos, los implementos que se utilizan en Shotokai imitan más a un cuerpo, es decir, son más orgánicos, son más, como si le pegaras a un cuerpo más que te ofrezcan resistencia, porque, porque al fin y al cabo es así, no más que el durerecimiento, entonces, claro, hay toda una metodología amparado en esa función, tú ves manejar, por ejemplo, el bow a gente que hace Shotokai y no ves quimé, lo que ves es continuidad, si a eso, si le pones música, estás viendo danza, es muy parecido al motobu, no sé si tiene coincidencia, pero, pero muy parecido. La verdad no lo he visto, pero a ver, el bow nuestro, el manejo de bow, y es algo que me critican a mí, porque yo venía de cobudo tradicional, me costó, el cobudo tradicional es, y freno, y el bow va a la cadera, o pega acá en el brazo, yo he tenido todo esto lleno de moretones, así con la cadera, el motobu, yo no me pego, y el bow no frena, el bow pasa, si voy a la cabeza voy a pasar. ¿Se parece al Yamane Ríos? No sé si lo conoces, la línea. Creo que algo he visto, sí, es, paso y ya sigo de vuelta, y sigo caminando. Pero tiene, tiene, tiene más gestos parecidos a el bow, se trabaja, según me está describiendo el sensei, tiene que ver más con, con el, con un bow que tiene un concepto más de cortar, de Najinata, o sea, no se queda frenado en Kimé, sino que pasa para luego continuar. Todas las armas Motu, todas pasan, no freno. Es muy parecida a Shotokai, o en su máximo extremo, al Shintaido, ¿no? Que es lo que lleva ya a la relajación, a su máxima expresión. A mí me recuerda a las descripciones al bowjutsu de Yamane Ríos, ¿no? De esa idea de pasar, del bopasante que después se recoge y como que una técnica se encadena muy bien con la otra siempre, ¿no? El bolo lo toman de forma tradicional, o sea, en dos, en, en, dividido en tres partes. Más cerrado. O va más al extremo. Una mano para arriba, otra mano para abajo. En, en lo normal. Pero, pero, no, a lo que me refería era en dos. ¿Van tres partes iguales o las manos se acercan? A ver, tres partes iguales, pero si tenemos que quedar con, con todo en una punta, se va cambiando. Si tengo que pinchar, pincho. No es que agarro los tercios de bop y me quedo ahí, de ahí no me muevo. ahí se mueve sobre el bop. Sí, que las manos están vivas, se deslizan, ¿no? Sobre el arma. Mira, acá hay un, hay un elemento que no, en el cual yo, personalmente, no había pensado. O'Kinawa Kinqiu nos escribe, dice, Buenas noches maestros, un abrazo desde Donostia. Posiblemente el Udundi, tanto el uso de las armas militares como con mano vacía, se adoptó a los ropajes amplios e incómodos que vestía la Casa Real. Eso puede ser un tema bastante decisivo en la forma, en el aspecto técnico, ¿no? En el aspecto exterior de las técnicas. ¿Qué podría ser algo relevante? No lo había pensado. ¿Puede ser un tema que sea relevante y que sea real? A ver, creo que a partir de, con el tema, a partir de quinto Dan se empieza a usar Hakama. No, perdón, a partir de sexto Dan se empieza a usar Hakama. No, ya no me acuerdo, si es quinto o cuarto Dan se empieza a usar Hakama. Para todo, ¿eh? No solo para que Udo es mano vacía todo con Hakama. Pero bueno, eso depende del estilo que venía yo de Karate creo que era a partir de cinturón azul, Kobudo lo hacíamos con Hakama. Éramos cinturón azul y decían Kobudo y a ponerse la Hakama para hacer Kobudo y a sacarse la Hakama. Bueno, sí, es una complicación, ¿no? La Hakama para patear y todo. Claro, yo provengo del Wador Ryu donde que tiene una gran influencia del Yoshinryu Jiu Jitsu y todas las partes del nuestro Kihon Kumite que vendría a ser un kata de dos personas. Hay un montón de partes del trabajo de pies cuando se está en el piso y cómo sentarse, cómo levantarse, etcétera, que no tienen sentido. Uno no las comprende hasta que te pones una Hakama. Seguro que tiene como fin el evitar enredarse en la Hakama, el evitar empisársela cuando te vas a levantar, ese tipo de cosas, ¿no? Posición de pies que hacen que uno no pise la Hakama, etcétera. El talón, la colocación de talón para que no se quede enganchado. Exactamente, exactamente. Y son cosas que solamente tienen sentido cuando te pones la Hakama, pero como el 99% de los practicantes de Guadurriu nunca se han puesto una Hakama, hacen cosas que van perdiendo el sentido y se van desdibujando porque no entienden el significado. Pero en el momento que te pusiste una Hakama decís, ah, es por esto. Mira, ni ha ido, cuando uno va y ha ido, exactamente. Ni ha ido, por ejemplo, por lo menos la escuela que yo trabajo de Muso Chiquidén, aunque una línea más antigua que es Tosa, una línea menos extendida quizás, el Muso Chiquidén está, digamos, es como una escuela híbrida, a pesar de que todas las katas son de ya ido, pero son diferentes líneas, diferentes maestros. Entonces, es curioso porque, por ejemplo, las katas primeras, aunque se hacen las últimas porque son de más nivel, son de pie. Entonces, la Hakama no es tan larga, se hace de pie para poder moverse con flexibilidad, todas las katas son katas supuestamente de combate. Sin embargo, las otras dos series que hay, una es Omori Ryu, que es su creador, era maestro de la ceremonia del té. Y entonces, esas katas, todo el mundo las hace de forma estándar, pero originalmente, yo la he practicado así, la katana es un poquito más corta, porque se supone que estás en interior, y sin embargo, las Hakamas más largas, es decir, no sé si habéis visto las Hakamas que se usan en la ceremonia del té, como una sotana, prácticamente, es una sotana. Bueno, pues, yo tengo una Hakama que no la he recogido, la he dejado suelta, que todo el mundo se la da hasta su altura, ¿no? Y es tremendamente difícil moverse y no pisarte las Hakamas y acabas aprendiendo, vamos a ver, con las Hakamas a esa larga. Pero es que el siguiente grupo son formas de sentarte donde además tenían armaduras. Y la forma de moverse con armaduras, no te podías sentar en Seiza porque después no te podías levantar, entonces se llama Tatejiza, ¿no? Y entonces la forma de moverse siempre era con la cadera, no podías tirar de los hombros, sino trabajar con la cadera. Y yo a veces, cuando veo escuelas que trabajan con Hakamas, echo un poco de menos como decís vosotros, ¿no? Que como el concepto del uso de la Hakama, y quizás sea lo mejor preceptivo con lo que dice Okinawa Ken Kukai, ¿no? Que la ropa influye en las técnicas. Claro, claro. Influye de forma directa, vamos, clarísimamente, porque no es lo mismo hoy en Chandal que en pantalones vaqueros hoy día pasa, ¿no? Pues en la antigüedad supongo que también. De hecho, yo siempre he dicho que hay que acostumbrarse a también a entrenar con ropa de diario, porque si te ves en la necesidad de usar tu arte marcial, ¿no? No vas a tener karate dispuesto o cualquier otra prenda, un pijama o algo de eso, sino normalmente vas a tener ropa. Bueno, ahí podemos decir, hay un paralelo, mi antiguo sensei, Steve Rowe, nunca lo vi con Gui. Nunca lo vi con Gui. Daba siempre las clases de vestido de civil, por así decirlo. Y Uehara, lo mismo, ¿no? Andaba vestido de civil, por lo menos en las exhibiciones que he visto, y con guantes blancos, ¿no? Sí, la verdad, eso no sé por qué. Creo que la única que lo he visto con Gui, hay un video que Uehara está haciendo un kata, creo que está con el cinturón dorado que le habían entregado, y la única vez que lo he visto con Gui, después siempre está con la vestimenta azul o con los tiradores, pantalones y los guantes, la verdad, los guantes no sé si es un tema... Pero hay muchas inclusiones del karate deportivo, ¿no? El karate de competición de Kumite es diferente, más ligero que el karate de competición de kata, porque no necesita patadas tan altas, Sino más explosividad. Es decir, es que la ropa influye evidentemente también en el uso técnico, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, que soy mucho de pierna, yo no suelo siempre saber que mi ropa va a ser siempre más por abajo, como más anchita, ¿no? Es difícil verme con pantalones estrechos. Yo soy un fanático del karate pesado y siempre tuve karate pesado. Hacía 38 grados, 40 grados, estoy con mi karate pesado. Los finitos babas no me gustan. Había algo que yo hacía en algún momento que mi señora se reía cuando me iba a comprar los pantalones, ahora no, ya hace muchos años. Me dice, ¿te quedan bien los pantalones? ¿Qué estás haciendo? Bueno, yo me probaba el pantalón y adentro del cambiador levantaba la rodilla para ver si me permitía patear. Sí, eso es lo que yo. Mi mujer dice, vas a romper el pantalón antes de comprar. Eso es el tip que tenemos todos de meternos en mi ropa y bueno, no me voy a quedar. Me quedo tranquilo que no era el único pelotón dentro del cambiador que montando la pata. Bueno, Gastón Sánchez nos escribe, dice, durante el Zuna Hiki no se usa karate guía en las exhibiciones de karate. Y bueno, tenemos que recordar que el dogui es es un invento moderno. ¿No? Y Matsumura no usaba dogui y Tosu tampoco. Motobu y Funakoshi y Mabuni y todos estos grandes sensei que conocemos en la historia empezaron a usar dogui cuando se introdujo. El dogui de karate proviene e inspirado por el judo exactamente. Así que es extraño que algo que realmente es foráneo al karate se haya transformado en en un símbolo del karate. Y es muy imprescindible muchas veces. Yo he visto también han probado hacer el kata con karate y el kata sin karate y decís no, me vuelvo a poner el karate porque me salió horrible. No hay quimé, no hay quimé, ¿no? A mí me gusta falta algo. Pero bueno, yo estoy tratando de hacerlo sin karate. Yo conté una vez una anécdota de un compañero que quedamos a practicar y lo hicimos en Shandam. no solo que no se sentía bien, es que no tenía buenas sensaciones, sino que se equivocaba en el kata. Bueno, eso ya es demasiada dependencia. A mí me gusta tener el pantalón del gui porque me permite más movilidad. Pero incluso recuerdo, bueno, un compañero que ha participado en este podcast varias veces y me han hecho oportunidades que es Harim Kroosensei que acostumbra a emitir en vivo sus entrenamientos y el 99% del tiempo está sin sin doggy. Entrenan pantalón corto y las críticas que le llueven que es una falta de respeto entrenar karate sin el sin el sin el doggy y descalzo importante no lleva calzado también. Y los de antes lo hacían en calzoncillos que los ve en las fotos antiguas. Uno ve a Chojo Miyagi en calzoncillos en la playa haciendo este y bueno Claro, los samuráis sí tenía sentido que vestieran así porque en algún sitio tenían que poner las armas ¿no? Pero para un karateka que contra más libre esté que va a base de golpes y de proyecciones el karateki a mí me resulta lo que pasa que al final uno se queda siempre usa el mismo karateki digamos ¿no? Porque se la ha adaptado pero hasta que llega al karateki que tú te sientes cómodo ¡Oh! Cuesta ¿eh? Hace tres movimientos y te tienes que estar ya poniendo el karateki no es una ropa cómoda para la práctica estética pues eso es relativo también Yo quería preguntarle a Sensei que lo tenía ahí me acabo de acordar digo antes que se me olvide ¿qué porcentaje de la práctica se hace con un compañero y qué porcentaje individual de normal? 50-50 a ver yo soy ahora un caso especial yo desde el 2017 que me vine que estoy solo por lo cual yo entreno solo pero lo que hacíamos antes y eran 50-50 se hace el quijón se hacen los kata y después se hace el goshin shitsu ¿y el quijón? 40-60 a ver yo ahora la verdad entreno solo no tengo compañero a ver los compañeros que tengo es los zoom de los sábados los sábados desde que arrancó la pandemia nos juntamos los cinturones negros y entrenamos todos juntos nos miramos nos corregimos algo que hago yo es grabarme porque la verdad estando solo la sensación que uno percibe al hacerlo es una cosa y verse grabado es otra soy bastante crítico de mí mismo entonces me salió perfecto y cuando voy a ver la grabación es un asco esto tengo que corregirlo y tengo que modificar y a mí me ayuda mucho sé que hay mucha gente que no le gusta grabarse a mí me sirve pero bueno eso es un tema personal mi dojo está a tres pasos salgo al patio yo hace desde 2019 entreno descalzo en el patio sensei ¿el quijón de qué consiste? el quijón es todo punta de pie y mi otosuki gery lo que vos viste esos tres golpes corriendo eso y variaciones variaciones de eso mismo ese es nuestro quijón es variación hay uno básico uno medio y uno avanzado y dentro de los avanzados empezar a practicar porque todavía no hemos visto la danza completa es la danza samurai pero es empezar y es empezar a fluir un poco con los movimientos que algo nos han ido mostrando que es raro te lo digo yo a mí me resulta raro no soy siempre lo primero que les dije yo no soy fluido entonces me cuesta pero el quijón es ese ese básico es eso no vamos a hacer el quijón básico por ahí con los chicos cuando arrancan se hace un quijón básico de karate de pateamos suquis para introducirlo y después ir llevarlos a lo que es más lo de motobús en una época cuando arrancamos éramos más base de karate con algunas cosas de motobús y eso en la medida que íbamos avanzando que íbamos los que éramos primero empezamos a llegar a cinturones negros empezamos a cambiar bueno listo para para ti y ahora vamos somos todos cinturón negro ya los que arrancan ya empezamos ha ido ha ido mutando el programa y se ha ido metiendo más entiendo sensei que el motobús original obviamente era para guerreros quiero decir no era para enseñarlo a principiantes no no sí sí mi entender sí o sea que ya tenían un cierto conocimiento de lucha para cuando trabajaban motobús eso me queda un poco de duda porque si uno lee lo que lo que cuenta huejara que le enseñaba a Choyú lo tenía caminando en punta de pie todo el día se trancó hay problemas con la conexión nuevamente es cada vez que yo pregunto Jorge sí cada vez que vos preguntas se corta mandame la pregunta a mí sí sensei no te escuchaba estás cortadazo no entendemos nada a ver ahora ahora sí ahora estás entonces empezá de vuelta porque apenas empezaste a hablar desde que lo tenía lo que contaba huejara en el video que vi yo sí hasta qué parte escucharon hasta escuchamos hasta que deciste que motobulo tenía en punta de pie todo el día sí esas son las crónicas que hay de huejara el inicio de él fue así y hay que se ponía tabla huejara atrás de la pierna para no doblar las rodillas ok mira Daniel dice el motobus era para la realeza no para los guerreros era el entrenamiento que le daban al rey hubo ahí el cambio de nombre a motobu y empezó el clan motobu pero sí pero la crónica era de eso más adelante me confunde un poquito porque quizás esté equivocado porque he leído y no sé si todo lo que he leído es correcto si no me corriges se dice que la parte de danza era de alguna manera escondía los movimientos para no ser descubiertos digamos las técnicas marciales eso normalmente suele ocurrir cuando digamos que los guerreros no querían que se conociera su sistema por una cuestión estratégica sin embargo si aquí era la nobleza la que lo trabajaba me desorienta un poquito sí hemos leído más o menos lo mismo o sea pero el inicio por lo menos lo primero que yo leí de cómo era un entrenamiento básico que es lo que cuenta Wejara de ahí para atrás la verdad no lo conozco y él contaba que era andar en punta de pies no doblar las rodillas generar fuerza y moverse rápido lo básico hay que leer un poco más tendría que revivir el VHS en la grabadora y digitalizarlo para volverlo a escuchar de vuelta pero lo tengo por ahí me parece que era de Budo no me acuerdo quién era la empresa que los vendía venía con la cinturón negro dentro de todos los videos que vendían pero sí se supone que los movimientos están ocultos en la danza actualmente estaría estaría interesante explorar esa parte pero parece que es muy difícil porque no se la dan a nadie yo tengo video de Censei haciendo la danza y todo en algún momento tengo que ponerme pero son como 6 minutos que está haciendo la danza que es muy parecido a lo que se ve en lo que está en internet que están como en un teatro o lo que muestra a buscar pero bueno lo mismo yo puedo agarrar y copiar eso ahora lo voy a estar haciendo bien o no y hasta que no me vea alguien que lo maneje y me corrija yo te agarro cualquier cata y te lo copio dame un par de semanas y lo hago ahora lo voy a estar haciendo todo bien y seguramente no me va a sumar algo a mí posiblemente sí me sume pero no voy a ser especialista no tiene sentido sin comprender lo que se está haciendo bueno me parece que estamos llegando a un fin natural me parece que es un es un enigma este estilo ha llegado a unas conclusiones que para nosotros los que tenemos la cabeza dentro del karate nos resulta súper difícil de comprender pero bueno es fantástico por lo menos hablar con alguien que está sumergido en el tema y el que está sumergido en la desabertura lo que haya podido ayudar me pone contento para que lo entiendan hay veces que lo explicás y no te entienden en una época me decían y qué es lo que haces vos y no hago esto y qué y bueno pensalo como jiu-jitsu antiguo ya está algunos me han dicho y vos que haces esto uno de brasil jiu-jitsu ah que eso medio ninja no soy ninja no hago nada raro nada raro nada que hay muchas cosas que no se ven en karate que no se hacen en karate y suenan raro cuando las ves que las es pero a ver no tengo como ya te dije yo no tengo secretos mágicos todavía no he aprendido nada en algún momento espero que me enseñen un poco más pero bueno eso hay lamentablemente es de allá lo tanto uno yo sigo entrenando si lo que digo es a mí me ayudó mucho la fluidez de hecho cuando empecé hace 3 o 4 años a usar un chaco era pegarme por todos lados yo ahora no ahora los revoleo como si fueran látigos y lo que noto es si alguno se va a secar mientras yo estoy revoleando los nunchacos se los va a comer no es el nunchaco común de Bruce Lee no es yo no me estoy pegando casi no me pego no me toco no 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 freno el nunchaco es mucha muñeca para volver en los revoleos volver a acomodarlo acá tengo una pregunta que me generaba curiosidad y me vino ahora de repente haciendo haciendo tu escuela de Motobu de Motobu Río ¿te llegó a pasar de decir hostia esto que estoy haciendo estaba en tal cata y yo no lo entendía así en ese momento? ¿llegaste a ver técnicas que a lo mejor pensaste bueno esto lo estaba haciendo yo en karate pero no me di cuenta o no me lo explicaron? puede ser algunas cosas pero son percepciones mías o sea acordate que los katas que yo podía o que aprendí por lo menos eran los pinan y los nine hanchi alguna cosa en un pinan yo tengo la impresión que viene por otro lado esto de acá pero es una teoría mía esto de acá esta mano para mí está cortando con las uñas los ojos pero es una teoría mía bueno Daría tiene más casi más sentido que las explicaciones no el bunkai me cuesta me cuesta verlo pero hago todo el esfuerzo por hacerlo hay cosas que sí hay cosas que yo veo en los katas que después son cosas que sabía de gojinshitsu de defensa porque un agarre de mano cuál es en un su en un su arranca con un golpe acá y lo único que me cierra es si a mí me tienen agarrada la mano golpear la mano que me está agarrando para poder zafar bueno la última pregunta viene de Daniel Alvarado que dice los nunchakus son los mismos que se usan en el matayoshi y escobudo o son más grandes los mismos octogonales caseros esto porque acá en Bahía no conseguía nada así que agarré dos palos me hice un par de nunchakus octogonales en dos o tres fines de semana pueden ser un poquito más largos hay dos medidas pero son octogonales de madera Daniel dice muchísimas gracias por este programa sirve de ejemplo para demostrar que no sabemos nada Santiago dice qué interesante estilo lo que más me gustó es la visión de Cobudo gran invitado bueno muchas gracias por haber venido sensei la verdad que bueno ha sido un gusto tenerte espero que no le haya dejado más dudas que certeza bueno así es la vida así es la vida cada vez que abrís una puerta encontrás dos más y bueno no se olviden de que aparte de meter en vivo este audio sale mañana por las plataformas de podcast en audio y el miércoles venimos con un nuevo episodio de dos apuntes de Gerardo Valvesense Okinawa Okinawa nos dice es posible que Udunde no fuera destinado a guerreros sino un sistema familiar noble mezclado con danzas para su transmisión en su evolución actual se fusionó con karate pero es un arte diferente creo que esa definición es la más acertada que he escuchado hasta el momento Claudio Budnikar dice gracias es impresionante que encuentren siempre gente interesante y conocedora para que nos hable de sus experiencias bueno nos cuesta cuando no encontramos a nadie aparecemos nosotros solos acá los aburrimos uno hace el esfuerzo por por aprender yo todavía pienso que tengo muchísimo que aprender y estamos todos en la misma estamos todos en la misma yo me me ha gustado si se me permite de Adrián es que no nos ha intentado convencer sino que ha presentado su estilo lo que él hace y y con mucho respeto hacia el karate también y mucha y mucha y mucha paciencia también a ver yo siempre fui de la idea que me decían voy a hacer karate voy a hacer karate para para hacer gimnasia y le digo mirá querés ir andá pero si no te gusta por gimnasia no lo hagas vas a durar dos meses tres meses a mí siempre me dijeron ah no vas a durar nada no yo no lo voy a dejar y hace 36 años que estoy y he tenido karate con karate si he tenido karate por ahí al dojo iba una vez en el mes pero yo tengo primero familia trabajo y karate igual más allá que piense karate pero familia trabajo karate y es lo que tengo que hacer a ver de todos los que estamos ahora en mi dojo actualmente ahora creo que fui el primero que llevó a primer dan el resto fueron todos después que yo todos me pasaron ya en las graduaciones pero bueno cada uno tiene su camino su recorrido sus problemas dos personas no son iguales hay que hay que hacer lo mejor posible mirá escribe Lucho Muñoz saludos de Atlántida y de Uruguay que bien que caíste Lucho te mando un abrazo guardame una torta frita y un mate la para la próxima que la disfrute a lo loco un abrazo a tu familia también bueno entonces hasta aquí llegamos nos vemos el próximo sábado en vivo traemos un nuevo tema creo que también como este de hoy va a ser muy interesante porque es una perspectiva nueva hacia nuestro karate bueno nos vemos el sábado que viene bueno muchas gracias por escucharme y espero que les haya servido lo poco que sé sé que hay gente que sabe mucho más gracias gracias a ti Adrián muchas gracias saludos adiós bueno amigos eso ha sido todo por hoy espero que hayan disfrutado de este episodio les cuento que emitimos en vivo todos los sábados a las 23 horas por la página de facebook de podcastorio y el audio lo publicamos el domingo si tienes ganas de participar muy bienvenido a dejar tus comentarios en vivo en la página de podcastorio y los leeremos y los comentaremos en vivo todos los sábados a las 23 horas como siempre nos puedes escuchar en la plataforma de podcast así como iTunes o Spotify o Google Podcast etc etc y también nos puedes escuchar en la página de Mocuso.ar sin más nos vemos la próxima semana Mocuso 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 Moc下面 Gracias por ver el video.